... Tiene que entrar a juicio oral y es el compañero, el doctor Adrián Albor. Adrián, ¿estás en línea? Buenos días, Roxana. Buenos días, no sé quién más está ahí en el piso. Les mando un abrazo grande y un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Rebelde. Bueno, sabemos que en algún momento vas a salir corriendo y nos vas a dejar porque tenés que entrar a un juicio oral. ¿A qué juicio estás entrando? La mal denominada ruta del dinero K, donde no hay ningún K. El juicio de Lázaro Báez, donde se lo puso a Lázaro Báez de lavar dinero limpio. O sea, Lázaro Báez obtenía la plata de la obra pública. Entonces, lo que dice la fiscalía es que esa plata limpia, la ensuciaba para después limpiarla, la sacaba a pasear en avión, la llevaba del sur al norte, del norte al sur. Bueno, una cosa realmente desopilante, que supuestamente tiene su... Dice que el lavado de dinero es dinero proveniente de un delito. Dice que el delito previo es este... Le provoca. Cada vez más asco. En la causa de... Por la provincia de Santa Cruz, que este... Porque dice que se cae a pedazos esta causa. No hay sobreprecio. No hay subejecución. Las pericias son terminantes. Y le preguntan a esta mujer, que no me sale el nombre en este momento, usted antes de firmar la denuncia, leyó esos informes que dicen que no había ni sobreprecio ni subejecución. Dice, vino Iguacel con dos patrulleros, bajó con policías que teníamos que firmar ese escrito, y a nosotros nos dio miedo y firmamos. Dice una mujer que es diputada. ¿Entendés lo que te digo? Así, eso es el lofer, así es la mesa judicial, la utilización del Poder Judicial para encarcelar y neutralizar a oponentes políticos. ¿Vos creés, Adrián, que el lofer se termina con la reforma judicial propuesta? Yo creo que el lofer se termina con políticas de memoria, verdad y justicia. Nosotros consideramos que en Argentina un golpe de Estado militar es algo imposible. No así en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, no lo vemos como imposible. ¿Por qué en Argentina es imposible un golpe militar? Porque aunque pasaran 40 años, lo fueron a buscar, y Videla terminó muerto con un traje a rayas sentado en un nido de oro solito atrás de las rejas. Entonces yo, milico golpista, pienso, a ver, ¿voy a hacer un golpe de Estado? ¿Aunque pasen 50 años me van a venir a buscar? No, loco, yo no voy a hacer un golpe de Estado. Entonces el lofer se termina cuando todos los jueces que abusaron de su poder para encarcelar a nuestros compañeros al solo efecto de que no esporbaran al proyecto hidráulico-rebanchista que hace cuatro años del 2015 al 2019 vayan presos. Cuando vayan presos esos jueces se termina el lofer, porque yo, juez, voy a pensarlo dos veces antes de hacerle una gauchada a Macri o al que sea, metiendo en cana a su opositor. Entonces, ahí se termina el lofer. Vos podés modificar todas las leches que quieras. Vas a suavizarlo eso. El lofer, esto de la utilización del órgano contrademocrático que es el Poder Judicial, ellos van a empezar a pensar dos veces de hacer política desde el Poder Judicial. Seguro. Seguro. ¿Y cómo, en el juicio este de Baez, ¿cómo están las fechas, los tiempos? Bueno, ahí tenés un tema también, ¿no?, que nos da un poquito de miedo, que es, este, venía haciendo dos jornadas por semana, el tribunal venía haciendo dos jornadas por semana y de golpe, por cuestiones de agenda, bajó a una jornada por semana. De manera tal que la sentencia sale muy pegadito al comienzo de campaña para las elecciones intermedias del año que viene. Entonces, eso nos da miedo, porque hay algo que, hay una frase que se le atribuye a Fait, que es, este, ¿cómo se descubre la frase de Fait? ¿Crono? ¿Crono? Ay, no, no, no. Cronoterapia, creo que. Claro, sí. Acá tengo a mi compañita que les mando un saludo, Cecilia Fernández, mandó un beso. Andale un beso grande, que empieza un resquio años, ¿sí? Bueno, sí. Un saludo mejor que sea, aunque sea. Sí. Y, ¿qué es lo que se hace? Y tenía la frase Fait que era la cronoterapia, que a veces ni siquiera hace falta, ¿viste?, un fallo rutilante, sino que lo importante es el momento en el que se hace. Como pasó ahora con los hermanos Méndez, ¿no? Dos tipos de la participación civil en el plan de exterminio de la última dictadura, condenados en el año 2012, condenados en el año 2012, y que la Corte Suprema anula el fallo. Vos fíjate, ni siquiera es que lo revoquen y dice son inocentes. Dice, lo anuló y tiene que valorar nuevamente la prueba, le dice a Casación. Bueno, estos tipos van a morir, o sea, van a terminar absueltos por la biología. Que van a morir. Se van a morir antes de que hayan sentencia firme, ¿no? Digo, lo que pasó con Amalita, con Amalita de la Graciela de Portabacos, con Ernestina Herrera de Noble, que se mueren. Se mueren y ya a la vez que se mueren no los pueden seguir persiguiendo. Como no hay juicio en ausencia, tampoco hay juicio al muerto. El muerto se muere inocente. Entonces, ellos saben que la biología está de su lado. Qué bárbaro, digan lo que nos contás, porque realmente es una muestra clara de lo que está pasando en la justicia. Y el tema de los presos políticos es un tema que, vos crees que en el 2021 se va a empezar a resolver. ¿Qué es lo que está pasando? El tema de los juicios políticos es muy doloroso también para nosotros, que acumulamos con el gobierno de Alberto Fernández, y es una de las contradicciones que estamos soportando y tolerando, ¿no? Yo, si algo aprendí de Luis de Lía, es que uno tiene que analizar el nivel de contradicción, ¿no? Siempre nos dice Luis, hay contradicciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Y hay cuestiones que también son cronológicas, hay cuestiones que también son materia de oportunidad. Nosotros esperábamos que el 10 de diciembre a las 10 de la mañana estar rodeando las cárceles como Cámpora en ese 25 de mayo que se soltaron a todos los presos políticos. Lamentablemente eso no pasó. Y para nosotros es muy doloroso, porque tenemos compañías, son nuestros compañías los que están presos. Y la aerosal... ¿Y la única opción acá sería el indulto en el tema de Luis? Mira, hay... Bueno, vos sos codefensora de Luis, sabés, o sea, lo más probable es que lleguemos a Abril y Luis pidiendo libertad condicional, quizás transitando todo ese término en prisión domiciliaria, que no deja de ser prisión, ¿eh? Si quede claro eso. Y también el calendario solucionaría el problema de Luis, ¿no? En principio, porque tampoco uno quiere la vigencia de esas condenas que te siguen persiguiendo durante 10 años más. Y la verdad que no es... El otro día Cristina decía los que tengan miedo que se dediquen a otra cosa. Y es verdad, los que tengan miedo que se dediquen a otra cosa. Ahora, cuando vuelve la democracia, cuando vuelve el Estado de Derecho, que es lo que pasó el 10 de diciembre del 2019, hay que reparar. Hay que buscarle la vuelta y reparar. Le tenés que buscar la vuelta y reparar. Y la verdad que Maíques, Catucci, Rishi, Martínez Sobrino, Panelo, Canero, Michilini, Boricchi, todos los que abusaron de su poder para meter presos a nuestros compañeros, digamos, el indulto sería algo inmediato, ¿no? Pero en el mediano y en el largo plazo hay que condenarlos a los jueces por prevaricato, ¿no? La condena de Amado Boudou por chicone, los jueces tienen que ser procesados y destituidos. Y esto requiere, digamos, ahí, puede parecer muy duro lo que yo voy a decir, pero a Gil Carbó se la llevaron puesta sin tener dos terceras partes de los votos, ¿no? Y no era la corte menemista que oposición y oficialismo se la quería llevar puesta. Estamos hablando que no le daban los votos para sacar a Gil Carbó. Y consiguieron que renunciara. Entonces, yo no te estoy diciendo que le aprietes a los hijos a Rosenthal, porque eso hacen ellos que son mafia. Pero nosotros sí tenemos que exponerlos, ¿no? Acaba de sacar del Tribunal Superior de la Ciudad un fallo diciendo que para reclamar un abatante en la escuela pública tenés que ser pobre, tenés que ser indigente. Bueno, ¿quiénes son esos jueces? Quiero verles la cara. ¿Entendés? Digo, quiero que el nombre trascienda. Quiero que el pueblo sepa quiénes son los jueces que dicen esas cosas. Porque, en general, el pueblo no tiene idea, no desconoce las caras, ni siquiera los nombres. Cuando le gusta el fallo aclarir, te dice la justicia hizo tal cosa. Cuando no le gusta, dice el juez tal que vive en tal lado y que los hijos van a tal escuela dijo tal cosa. ¿Entendés? Entonces, digo, la política es el arte de lo posible. Entonces, bueno, hay que hacer lo posible. Y la verdad es que tenemos que analizar también el papel de la Constitución. Porque no podemos tener una norma que se utilice para cagarle la vida al pueblo. Tú no puedes usar la Constitución para cagarle la vida al pueblo. La Constitución es para darle derechos al pueblo. y lo que tenemos es una casta oligárquica consigue que solamente se aplique de la Constitución lo que le sirve a ellos. Porque vamos, que desde el año 57 la Constitución dice que los trabajadores tienen participación en la ganancia de las empresas y colaboración en la dirección. Decime si alguna vez se aplicó eso. Adrián, ¿cómo te va? Claudio del Río te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Omití saludarte, no sabía bien con quién estaba hablando. ¿Cómo estás? No, no, por favor, pero recibí tu saludo, también mis saludos por Navidad y demás. Un gusto tenerte. A mí escucha, se logró lo que se logró acá en el Nunca Más, en el Batista los acusados, cómo retomó el kirchnerismo, las leyes de punto final y obediencia de vida, todo lo que vos detallaste, cómo terminó muriendo Videla, ese antecedente que desde algún lugar los pone en evidencia e implica que un golpe de Estado sería prácticamente imposible que se pueda dar en la Argentina, ¿no? Frente a ese escenario y con el valor agregado de lo devaluado que está la justicia en la Argentina, donde más de un 80% realmente descree totalmente, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, respetando la división de poderes, ¿qué considerás vos que puede hacer el Ejecutivo como para no tener esas contradicciones de las que hablamos, por ejemplo, respecto a los presos políticos? Siempre yo sostengo que hay políticas de mediano de corto, mediano y largo plazo. La solución inmediata es el indulto y el indulto hay que hacerlo aunque nuestros compañeros no lo quieran. Aunque salga Amado, salga Luis, salga Milagro, salga Julio, digan yo no quiero el indulto, te lo doy de trepo y vos tenés la dignidad de haberlo rechazado, pero te lo doy el indulto. Ya solucioné la cuestión de tu libertad. En el mediano plazo tenemos que empezar a perseguir penalmente hay que hacerle causas a los jueces que han prevaricado. Ellos cometieron el delito de prevaricato. Eso está previsto en el Código Penal y una vez que se decide que esa decisión fue un prevaricato, automáticamente las sentencias contra nuestros compañeros se anulan porque fueron sentencias dictadas cometiendo un delito. Entonces ya hasta de esa manera se les quitaría lo indecoroso de ese indulto que reciben en primer momento. Dejan salir algunos a decir no se puede indultar los delitos que están relacionados con el ejercicio de la función pública. En primer lugar del día Milagro Sala no es ejercicio de la función pública. En segundo lugar este No es un poco. Por eso Milagro Sala y Luis no ¿Qué dije yo? ¿Debido? Dije no. Luis. Luis y Milagro. Es Milagro. Luis y Milagro no es función pública. Uno los dos. Así que ahí ya solucionarías una cosa. Después el ejercicio de la función después lo demás es discutible. ¿Qué me van a decir? No, no. Mientras lo empiezo a discutir sin ese ejercicio de la función pública debido y amado vos lo tenés en libertad. ¿Me entendés? Y después un juez dice no, tiene que volver a estar preso porque esto el indulto lo anulo apelo, apelo, apelo y me explico o sea eso también digamos la técnica de Clarín de conseguir una medida cautelar y después sostenerla en el tiempo durante años eso es lo que nosotros también podemos utilizar. Y en el largo plazo nos tenemos que deshacer del poder judicial tenemos que preguntarnos como Estado si realmente necesitamos un poder judicial entendido como una casta oligárquica semi monárquica porque tiene todos los condimentos ¿no? Gente que está dura en el cargo toda la vida porque ni siquiera se jubilan han conseguido declarar inconstitucional la constitución que dice que tienen un plazo máximo de edad y después necesitan un segundo acuerdo del Senado y que es endogámica ¿no? son todos parientes unos de los otros y tienen conciencia de clase entonces se votan a favor de los vecinos de ellos digo el juez que tiene que mandar preso a un genocida con el cual comparte el ascensor en el departamento de Avenida Libertador y las redes en el consorcio hay que ver si lo hace porque son los hijos son amigos y van al mismo club van todos el choque ¿entendés lo que digo? entonces yo no digo que no haya una función de aplicación de la ley pero nosotros tenemos institutos que eso lo puedan hacer popular en lugar de que sea una casta oligárquica de tipo que gana medio palo por mes que sea un jurado resolver todas las causas por jurado causa civil causa laboral causa penal por jurado si vos le sacaste el poder a los jueces y la corte suprema en el plazo inmediato para recortarle el poder y no necesitas una reforma de la constitución sino de los códigos procesales de darle el conocimiento de aquellas causas en las cuales primera instancia y cámara hayan resuelto de manera coincidencia vos ya tenés doble conforme y la corte no tiene nada que hacer tenés primera instancia y cámara los dos fallaron del mismo modo la corte no tiene nada que hacer y de ahí recortás el poder enormemente a esos tipos que saben que el presidente puede mandar una ley de congreso puede pasar por diputado pasa por senadores todo el esfuerzo de los representantes del pueblo porque al presidente lo votamos a los diputados lo votamos a los senadores lo votamos y vienen unos tipos que no votó nadie no solo no votó nadie no ganaron ningún concurso porque digamos tenés cinco tipos en el cuarto piso del palacio de justicia de la corte suprema que no ganaron un concurso están ahí porque fueron puestos políticamente y esos tipos te dicen que toda esa ley que se hizo todo el esfuerzo el tratamiento en comisiones etc. es inconstitucional me explico esto que vos estás planteando Adrián ¿está en la agenda de discusión respecto a la reforma judicial? no, no, no el rol del juicio por jurados para fuera de lo que es el derecho penal no está previsto en la agenda de nadie y te hacen mucho daño a vos te hace muchísimo daño un juez contencioso administrativo que te para el comercio con China no sé si se acuerdan de cuando sacaron mediados cautelares totalmente antipopulares en Córdoba le dieron tirar abajo una antena de PDA porque era competencia desleal con con el minocable ¿no? esto es un juez contencioso administrativo digo Adrián que esos tipos si no nos dejan avanzar como sociedad que en realidad sin haber sido nunca votados por el pueblo deciden sobre los destinos del pueblo con medidas cautelares como hicieron pelota la ley de medios ¿no? claro claro bueno pero ¿cuál es el tema? ahora hay que aplicar ahora no tenemos exclusa para no aplicarla la ley de medios la ley de medios se cae por un decreto de Macri cuando ya hasta la corte se había expedido sobre su constitucionalidad y ahora la tenemos que aplicar muchachos ahora estamos nosotros o sigue Macri en el gobierno digo repito tenemos ahí al compañero Gustavo López en el ENACOM muchachos todos esos principios si no los hacemos aplicar nosotros y ya pasó un año y vos tenés por lo menos tres años ahí que ya instalaste los hiciste desmonopolizar etcétera etcétera bueno ahora cuanto más nos acercamos al cambio a las elecciones más difícil para hacer seguro justicia ley de medios y el tema viviendas el tema hábitat tierras son deudas pendientes y que ahora no hay excusa para no hacerlo Adrián sabemos que estás reocupado que tenés una agenda apretadita hoy que entras al juicio no te queremos molestar más pero te agradecemos muchísimo haber estado en nuestro último programa del año de Pateando Barrios mandale a Cecilia un beso enorme que ya la vamos a llamar a ella el año que viene para hacerle una nota extensa y esté con nosotros ella estará contenta con lo de anoche ¿no? si estamos todos muy contentos realmente la estuvimos siguiendo hasta que no vimos más y esta mañana en cuanto nos despertamos lo primero que hicimos fue fijarnos si era ley y estamos muy contentos de que sea ley es para hablar tres horas de eso ¿no? pero bueno así como el matrimonio igualitario no te ha obligado a casarte con una persona de tu mismo sexo el aborto no te obliga a abortar así que que se queden tranquilos que es un tativo no es obligatorio el aborto no tenemos peligro de extinción de la especie humana por esto tenemos un país socialmente un poquito más justo que el día de ayer porque hoy porque el aborto es un delito que persigue a los pobres que no persiguieron un beso muy muy grande gracias por estar con nosotros y por haber estado durante el año ¿sí? un beso grande y mucho año y esperemos que el año lo viene ya por lo menos un poquito mejor que este un poquito con un poquito nos conformamos y somos felices te mandamos un beso grande un beso grande un beso grande hasta pronto hasta pronto y pasó por pateando varios el doctor Adrián Albor entrando al juicio de Lázaro Báez